¿Quiere conocer un colombiano que trabaja por cambiar el mundo? Juan Vergara es un bogotano que tan solo con un par de viajes pudo darse cuenta que vivía en el país más rico de la tierra, Colombia. Por medio de sus viajes y su proyecto, la Vuelta al Mundo en 100 fotos quiere crear conciencia y conectar todas las riquezas que tenemos para construir un mejor país. Cuando hacemos un viaje a algunas regiones de Colombia, creo que nos ha pasado a todos. Todos estamos mirando atrás ese pueblo, esa región y decimos como, hey, hay que volver, hay que hacer algo, hay que construir. Entonces, siempre me quedó sonando eso en la cabeza, pero en ese momento mi interés era viajar por el mundo, conocer más y más y más lugares, acumular lugares. Y lo hice, pero cuando llegué a todos esos lugares y regresé a mi casa, dije, tengo todo que construir, todo para construir. Entonces, luego regreso a esas regiones y ya tengo una visión más clara por lo que dispone en el mundo. Y digo, hey, esto es lo que podemos empezar a hacer aquí. Esto no existe en este lugar. Para darnos cuenta de la riqueza de Colombia, Juan nos pone un ejemplo muy simple. Los cerros orientales no los conseguimos en otra parte del mundo, ni los podemos mandar a crear. En cambio, la Torre Eiffel la podemos mandar a construir. Su objetivo es crear conciencia en los colombianos sobre todas sus riquezas históricas, culturales y geográficas, para si empezar la construcción de esta historia maravillosa. No podemos pensar en un país ideal, ni podemos pensar que el de ahora es totalmente destruido. Es decir, es un proceso. Entonces, a corto plazo, estamos hablando de 50 años, que es un corto plazo realmente, me gustaría que este país fuera por lo menos más consciente de lo que tiene, que se conociera mejor, que conociera claramente su historia, que conociera claramente su geografía, que conociera claramente sus cordilleras, sus ríos, sus municipios, dónde están sus selvas, dónde están sus océanos, dónde están sus islas, para qué sirven, qué recursos naturales tenemos, qué culturas aún viven en Colombia y tal. El colombiano que conozca eso va a entender que no necesita irse a otro lugar a vivir. Las redes sociales son su mayor herramienta para dar a conocer su proyecto, al igual las expediciones que hace para viajar por el mundo con muchas más personas. La diferencia es que Juan lleva contenido educativo en sus viajes para regresar a transformar su entorno. La interacción de la gente y la respuesta positiva lo motiva a continuar con su proyecto. Hay un documento sobre la historia de Colombia que no pretende contar la historia de Colombia, que pretende que el colombiano la use. Vamos a poner el papel blanco y le vamos a dar los colores para que el colombiano empiece a pintarla con gusto. Entonces le decimos, mire, esto está pasando en nuestras regiones, entendiendo el espacio de Colombia como la geografía, y entendiendo el tiempo como ese recurso en el que estamos flotando, para entender mejor quiénes somos. Es que es imposible entendernos si no sabemos de dónde venimos. Es imposible construir cualquier cosa si no sabemos de dónde venimos. Su documental inicia con clips que dan datos sobre Colombia, como viajar, historia y riquezas naturales, que son temas apetecidos por los extranjeros que vienen a nuestro país, y por eso Juan se dedica a la construcción de una mejor Colombia por medio de los viajes. Afirma que cuando el colombiano conoce su país y todas sus riquezas, será un ciudadano comprometido con la mejoría de éste. En las siete maravillas del mundo, en ninguna de las siete maravillas del mundo, están las personas que las construyeron, en ninguna. O los personajes claros de esas maravillas no están ahí. Aquí, en nuestra maravilla del mundo, que es la ciudad perdida de Yuna, en la Sierra Nevada de Santa Marta, están los kogis, los arhuacos, cancuamos y huiguas para contarnos nuestra historia. Eso es un privilegio que no tienen ni los incas, ni los mayas, ni los gladiadores y tigres en el colisor romano, eso no existe, ni los navateos en Petra, ni los donde están los egipcios en las pirámides. Nosotros sí tenemos la oportunidad de ir a escuchar la historia de quienes crearon esas maravillas. Todos pensamos que la historia está escrita, pero nadie nos enseña a construir historia. Aquí, precisamente, encontramos un joven que quiere cambiar al mundo junto con aquellos que se quieren unir. ¿Y tú, ya estás preparado? No paren de sentirse orgullosos de ser colombianos.